19 zonas y 7 campamentos en los puntos más remotos que uno se pueda imaginar de la geografía colombiana en donde tenemos que por una parte construir los campamentos donde estarán las FARC y por la otra las sedes del mecanismo de monitoreo y verificación. Lo que podemos decir es que en prácticamente en todas las zonas y puntos hemos ya resuelto los problemas de tierra, los que no están resueltos el día de hoy se están resolviendo en estos días, tenemos una excepción que mencionó el señor presidente la semana pasada que es el caso de Caño Indio en el norte de Santander, pero aparte de eso ya está bajo control todo el tema de tierras, igualmente con los proveedores que ha contratado la unidad de gestión de riesgo que está apoyando este esfuerzo, se ha comenzado de la mano de las FARC con la adecuación y la construcción de los campamentos, en buena parte ya las zonas comunales de esos campamentos se están armando, de manera que se está moviendo hacia adelante la implementación del acuerdo. ¿Qué nos falta? Nos falta resolver un par de temas puntuales, algunos que estaban pendientes ya se resolvieron con unas visitas que se hicieron la semana pasada y en estos días a la cooperativa en Vista Hermosa. Y lo que debe pasar ahora en adelante es que sigan ingresando equipos de las FARC a trabajar con los proveedores en la construcción de los campamentos. Para darles un ejemplo, se hizo un traslado muy importante de miembros del bloque sur de las FARC a la Carmelita, que es una vereda en Puerto Asís, donde más de 100 hombres fueron trasladados más de 100 kilómetros para que llegaran al punto donde hoy ya está en construcción el campamento. Eso es lo que estamos haciendo, es la realidad de un proceso de paz, es un asunto complejo, las FARC no van a entregar sus armas en el Parque La 93, lo están haciendo, como ya dijimos, en zonas remotas del territorio, pero hasta allá estamos llegando de manera articulada y esperamos avanzar lo más rápido posible.